¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Azean Mora, aquí estoy con Andrés Castro de Generación 12. Hola, soy Andrés Castro, uno de los guitarristas de Generación 12. Quédense en este video porque vamos a hablar sobre pedales, guitarras y un poco más. Y esto les va a servir, así que quédense. Listo amigos, aquí estamos con Andrés Castro y vamos a preguntar sobre sus pedales, sus guitarras, qué va a usar y lo que viene esta semana, porque va a haber algo nuevo, ¿no? Estamos aquí en un ensayo, así que maestro, cuéntanos. Bueno, esta semana que viene vamos a estar grabando en vivo el nuevo disco de Generación 12, entonces pues estamos aquí en ensayos y bueno, aquí está el equipo que vamos a estar usando en la grabación y las guitarras, ahorita también vamos a los amplificadores, básicamente este va a ser mi setup para la grabación. Listo, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo empezamos la línea? Bueno, la guitarra entra acá y de aquí pasa a un buffer que tengo en la parte de abajo de la pedalera, perdón, entra al switcher y en este switcher tengo el compresor, tengo un M-Drive, tengo una copia del Clone Centaur que también tengo abajo, ahorita vamos a ver la pedalera, tengo el Bella Star de Jackson Audio y tengo este que es mi drive principal, que es de marca TMG, BRH Drive de TMG. De ahí sale al H9 y luego pasa al Timeline y por último en la cadena tengo el Immerse que es mi pedal de reverberación. Esto que el Master usa aquí es me imagino que para controlar este botón, ¿cierto? Con el pie. Con el pie. Con el pie. Listo, ¿de guitarras qué estamos usando? Bueno, estoy con Gretsch para esta grabación, tengo dos, esta es una Broadcaster Junior, es una guitarra pues que no tiene un cuerpo tan grande de bloque interior para que no haga ruido y tiene handbuckers, estos handbuckers son hechos por Gretsch también y para los sonidos de Stimble Coil tengo esta Duo Jet Reddición 53 que tiene micrófonos Dynasonic, cuerpo Chambered que es hueco por dentro y bueno, básicamente eso es. Listo, con temas de la pedalera vamos a ser más específicos en la parte de abajo, sí, todo lo que tienes y cómo es que usas como tus ganancias, ¿de sentido? Entonces, tú me contabas antes que este es tu cerebro, o sea, que aquí manejas todo, que no estás de pronto como algunos, digamos en mi caso, que toca a primera acá, toca a primera acá, toca a primera acá, sino todo se controla acá. Esto es un Mastermind 6, la marca es AirJM, The Music Technology y este pedal te permite a ti controlar vía MIDI todo lo que necesites, entonces él te permite con solo presionar un botón, cuál pedal quieres tener prendido, cuál es sí, cuál es no, a qué velocidad va a tener los delays o las reverberaciones, todo lo que quieras manejar por MIDI lo puedes manejar con él. Es más, a mí me permite manejar pedales que tengo debajo, que no me caben más pedales encima, entonces aquí debajo de la pedalera tengo la corriente que uso que es de Geek Rig y tengo dos pedales, este es mi compresor, el Deep Six de Walrus y tengo una copia del Clone Centaur, entonces no importa si yo lo tenga ahí porque simplemente yo lo seteo y simplemente a través del Mastermind le doy la orden si quiero que esté prendido o apagado, si quiero que esté en simultáneo con otro, si quiero que esté primero un pedal o después otro, todo esto lo puedo controlar con el Mastermind. ¿Hasta el orden? Hasta el orden, yo puedo decirle que primero quiero este y luego este y en el siguiente preset que sean al revés, primero este y luego este, él hace todo. Eso está muy bueno. Es una matriz MIDI que te permite hacer lo que tú quieras. Y eso obviamente lo controlabas con el computador, ¿no? Lo ecualizabas. Lo que hago con el computador básicamente es programar todo. Se puede programar acá, pero pues en la pantalla es más complejo. Cuando tú abres el software acá del computador, él te permite a ti cuadrar listas de canciones, presets que tú tengas. Aquí tú le puedes decir cuáles botones quieres que estén prendidos. Tengo presets diferentes para las partes de las canciones. Le digo el nombre de la canción, la velocidad de la canción y cuadro que va a ir en cada uno de los switches. ¡Genial! ¡Listo! Esto solo lo hago aquí como en los ensayos, porque en vivo no uso nada de esto. Aquí en el ensayo estoy programando para que ya en vivo simplemente yo pueda ir ahí a la pedalera. Y también me permite hacer, como tengo tantas canciones metidas, me permite hacer un set list. Entonces en este concierto va a ser solo estas, solamente él me muestra esas para que yo no tenga como un montón de canciones. ¡Genial! No, esto es muy bueno, la verdad. Está interesante esto. Vamos a checar entre los amp-lis. Vamos a los amp-lis. Listo, aquí tenemos la parte de los amp-lis. Aquí está. Está un poco obviamente oscuro, pero vean. Un matchless. ¿Así se pronuncia, cierto? Sí, este es un matchless lighting. Me gusta un montón, es el sonido como para worship, súper bien. Y voy a estéreo, entonces voy a un matchless. Y uso siempre, en este que es un amplificador más brillante, uso el 906 de Sennheiser, que es un poquito más opaco. Y acá abajo estoy con un Fender Hot Rod que siempre soluciona súper bien. Y este amplificador, que no tiene tantos brillos, como tanto Shiny como el matchless, le pongo el 57, que es un micrófono más brillante. Y pues puedo subirles, puedo tenerlos duros, porque están aquí metidos en este cuarto, y no incomoda nadie. Claro, perfecto. O sea, sacarle como la mayor potencia al ampli, ¿no? Así es. He escuchado mucho eso, el tema del volumen, pues para sacar bien el ampli, pero obviamente estos amplificadores acá deben, perdón la palabra, pero deben totear muchísimo. No, suena muy lindo. Ahorita tocamos un poquito para que puedas grabar como suena acá. Listo. Entonces ya así es que estamos saliendo. Listo. Vamos a hacer lo que es como una prueba de sonido, solo que aquí en la iglesia de emoción carismática, aparte los músicos tienen más in-ears, y ahorita habilitaron unos monitores, más partes, que hay allá, para poder escuchar. Pero vamos a escuchar la parte de acá, cómo se escucha, y vamos a ir atrás, a donde están los amplificadores, qué tal se escucha. Entonces vamos a ver esa diferencia. Listo, Master, tócate algo así que tú digas... Esto aquí tiene como chorus y delay, ¿no? Chorus y delay. Dos delays. Sí. Vamos a mirar esto, cómo se escucha la parte de atrás. Vamos a escuchar cómo... hagamos lo mismo, y vamos a ir a la parte de atrás. Aísla un poco cuando cerramos, vamos a abrir, creo que en el barrio. ¿Ya? Sí, entonces obviamente el sonido, acá va a ser mucho más duro, pero pues todo por tema de sonido. Listo, ya escuchamos atrás, y obviamente pues la diferencia, ¿no? ¿Ya hagamos un ejemplo como con otro sonido? Vamos con un, sí, con un drive, con algo más... Ok, con lo que tú quieras. Bueno, sí, aquí quiero como con una reverb, que me gusta dar todo. A ver. Tema de ambientes. Vamos con los ambientes, a ver cómo se escucha. Obviamente esto, cuando él está así en vivo, pues sale por todo este lugar. La iglesia de la Ciencia Carismática, para si se escucha acá. Vamos a ir atrás, a ver cómo se escucha esta parte de ambientes. A ver cómo se escucha esta parte de ambientes. Muy bien. Mira aquí lo que tiene una batería. Todo. Prácticamente así suena más el Andrés Castro, guitarrista de Generación 12. Entonces esto es, maestro. Cuéntanos cómo son tus redes para que te sigan. He visto que tú muchas veces haces preguntas para las personas que de pronto quieran saber algo de sonido. También él es luthier, que incluso va a ser mi luthier. Él es luthier. Para los que no saben de pronto qué es un luthier, es alguien que ajusta guitarras. Sabe mucho de guitarras, toda la construcción, las calibra, las ajusta, de todo sentido. Entonces cuéntanos. Bueno, estoy en Instagram como PRS Andrés. Ahí me pueden seguir. Siempre trato como de compartir información que le guste a la gente, que le sirva. ¿Por qué PRS si tú eres Gretsch? Bueno, es una historia como larga porque hace como 10 años yo solo tocaba con PRS. Ah, ok. Entonces, ahí como que puse mi Instagram. Después pensé cambiarlo, pero ya mucha gente me conoce como ese PRS Andrés. Entonces, bueno, pero ahorita estoy con Gretsch y estoy feliz con Gretsch. Sí. Y bueno, ahí estoy en Instagram con PRS Andrés y en Facebook está ahí como Andrés Castro Gómez, el nombre completo. Sí. Y bueno, los invito a que se suscriban ahí al Instagram porque siempre comparto información útil y siempre estoy como dando como la opción de preguntar cosas que la gente a veces necesita, cómo hacer un delay, cómo hacer un buen drive, qué guitarra comprar, cuál es el ron de los pedales. Bueno, esas cosas que siempre queremos estar aprendiendo. Entonces, ahí estoy como para poder ayudar siempre. Y listo, amigos. Este fue el video de hoy acá con el maestro Andrés. Entonces, si ustedes quieren con otros guitarristas más, déjenlo en los comentarios. Obviamente, suscríbanse a este canal, síganme en las redes sociales y preguntemosle al máster si de pronto, en un futuro, podemos hacer un video juntos en este canal. Claro que sí, sería súper chévere como hacer algunos covers, mostrar algunas canciones de Generación 12, hacerlas con Sebastián y poderles como enseñar las partes. Sería súper chévere. Genial. Entonces, ahí vamos a estar. No olviden quedarse en este canal, suscribirse, sigan al maestro Andrés y abajo están todas sus redes sociales para que vayan y lo chequen. Dios los bendiga y recuerden que en todos estos trastes, efectos, hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao.